Música Muy buenas tardes, Sergio Arturo Cigarra Peso ingeniero agrónomo encargado de la sugerencia de promoción ambiental de la Municipalidad Provincial de Suyana y nos encontramos en estos momentos en la Avenida Champañat mi intención de apoyar la gestión del doctor Carlos Távara es cambiar tierra por verde para que las personas de Suyana tengan mayor calidad de vida, mejor calidad de vida tengo un lema, que lo repito siempre porque creo que grafica mi manera de pensar pintar la ciudad de Suyana de blanco y verde ¿saben por qué de blanco? el blanco refleja la transparencia en las obras, que no haya nada oculto y el verde por el respeto al medio ambiente, el respeto a las áreas verdes, a los árboles que nos dan nuestro oxígeno que respiramos y muchas veces lo dejamos en última opción, cuidar los jardines vean ustedes cómo ha cambiado, cómo está cambiando, está cambiando poco a poco Suyana es la idea, con el esfuerzo de todos primero, hay una inquietud por parte de algunos entendidos en la materia se dice que el terreno para cultivar una planta, una flor, tiene que ser cultivado, abonado luego, este tendría que sembrarse, y nacería pues una planta ornamental, o sea, de pan de barrio como se dice ¿no? en todo caso, se ha sacado esa tierra, la hemos visto, ha quedado un par de secas se han tirado agua, y han tirado, luego han comenzado a poner los bloques de grasa ¿cómo es que dura, tiene parte de duración, el sembrío, o los bloques que se han puesto aquí para esta avenida? te explico, anteriormente en esta avenida, refieren que había sembrado grasa pero el problema fue que se secó por falta de sostenibilidad el equipo de personas que trabajan con nosotros es eso, es un equipo hay ingenieros que trabajaron en gestiones anteriores entonces, para ilustrar un poco debajo de la arena que hemos sacado, que es arena inerte es producto de la erosión, de los vientos, de los aires a veces el personal que inadvertidamente, como no ven jardines, echan la tierra eso se ha sacado, pero debajo hay capa de tierra dulce, tierra de cultivo esa se ha removido, se ha regado, y se ha procedido a sembrar con los bloques de grasa posteriormente se le ha aplicado, vamos aplicando un abono foliar para ayudar a que la planta emerja, para que brote les explico, cuando recién se trasplanta, disculpando la redundancia, una planta de un lugar a otro sufre, así como nosotros cuando vamos de un lugar a otro hay personas que se adaptan más fácilmente que otras las plantas también sufren algo que se llama estrés lo reflejan en partes, poniéndose amarillento, un proceso de aparente marchitez pero eso es hasta que pegue, hasta que agarre, hasta que se adapte la planta, el cultivo al nuevo suelo, a su nueva casa bueno, todo el trabajo se hace de manera técnica habrán áreas que tendrán diferencias de nutrientes en los terrenos es una extensión bastante grande hay partes de estos bloques que van a pegar, como usted dice y hay partes que van a morir, en ese sentido tendría que sacar todas las partes muertas para que queden nomás las verdes y se verían claros de tierra estamos continuamente revisando todavía está en proceso de adaptarse, de pegar la planta pero en caso se presentara eso, pues se haría en algunas plantas en algunas partes, alguna resiembra pero eso es algo relativo y bueno, yo me siento realmente satisfecho porque, aprecié con sus cámaras ya se ha cambiado, se está cambiando es nuestra mejor intención dar lo mejor de sí somos un equipo de personas jardineros, podadores todos que estamos trabajando con ese objetivo entramos aquí en el Champañal, donde estamos viendo que se ha puesto un grasa un grasa no sembrado, simplemente se le llamaría pared fabricado, ¿no? por bloques bloques de grasa bloques de grasa, pero tenemos versiones de que este terreno donde se está poniendo el bloque de grasa ha estado árido y no ha estado trabajado para poner estos bloques encima ya que el sembrío hubiese quedado mucho mejor que los bloques que han puesto encima que de repente no puede dar resultado, no sé, no sabemos si usted tiene la palabra, díganos claro, lo que pasa es que aquí estos jardineros han estado llenos, por decir, ¿no? de tierra, de tierra, pero en la parte baja ha habido tierra de cultivo lo que hemos sacado, nosotros hemos retirado la parte que estaba arenada superior y hemos tratado de recuperar la tierra de cultivo ahí se ha removido, se ha estado preparando el terreno para poder disponer, digamos, el alfombrado para poner los bloques de grasa que han llegado por eso creo que no hemos necesitado poner tierra de cultivo porque ya ha existido una tierra de cultivo y ustedes han visto que esto, aún existiendo, no estaba sembrado y hemos aprovechado esta disponibilidad del terreno ¡Suscríbete! 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 ¡Scríbete!